Cero Cimote Vengo pasando ceros y montes Vengo pasando los pies rendidos Te vengo a ver Los pies rendidos te vengo a ver ¡Alparanzas de recuerdo! Vengo pasando junto a la noche Vengo pasando pero no creas que soy ladrón Pero no creas que soy ladrón Abre la puerta mi carmelita Abre la puerta mi carmelita A ese hombre que te adoro A ese hombre que te adoro ¡Alparanzas de recuerdo! Como la noche ya sigue ladrón Como la noche ya sigue ladrón Tal vez el frío me ha de matar Tal vez el frío me ha de matar Esa boquita que me besaba Esa boquita que me besaba Y ahora me dices que soy ladrón Y ahora me dices que soy ladrón Tú mismo siendo la traicionera Tú mismo siendo la traicionera Tú mismo siendo la traicionera Que me robaste del corazón Que me robaste del corazón Tú mismo siendo la traicionera Y ahora me dices que soy ladrón Y ahora me dices que soy ladrón Adiós, ingratas y corazón Adiós, ingratas y corazón